y sin temor a equivocarme, les digo que este sí que es un diseño estrella por eso les sugiero que sigan muy bien el paso a paso y que lo puedan replicar en mis redes, en Youtube para no perderse ningún detalle de cómo realizar este fabuloso diseño sobre una campera de gem y bien, ahora vamos a ver el proceso de este espectacular diseño yo lo tengo un poquito adelantado voy a empezar por la parte más oscura vamos aplicando el color por zonas ahora vamos por el azul vamos por el turquesa aquí vemos matices con rosa ahora mezclamos con amarillo volvemos con el turquesa y vamos retocando observamos donde está puesto el color y lo aplicamos así de fácil vamos con unos toques de verde y ahora vamos a tomar un pincel más finito para hacer los pequeños detalles volvemos a retocar siempre que sea necesario hacemos unos bordes más oscuros en algunas partes para dar un poquito de contraste con negro terminamos el contorno de los ojos el arte pop el arte pop se caracteriza por tener colores brillantes y así podemos seguir hasta que quedemos muy conformes podemos esperar que se seque y volver a hacer más retoques y lo que nunca se tienen que olvidar es el brillo de la mirada y que les ha parecido bueno el arte pop tiene estas características de atraer muchísimo la atención atraer muchísimo las miradas así que estoy segura que cuando buscan una prenda de estas van a ser el centro de atención yo se los puedo asegurar bueno gente me tengo que despedir como siempre los invito a que entren a mi sitio web estelanoguera.com ahí pueden ingresar a mi tienda virtual para adquirir los cursos a distancia pueden trabajar en casa, cómodas con todo el tiempo y la van a pasar muy pero muy bien además los invito a que recorran mis redes sociales y mi canal de youtube para ver la repetición de este trabajo y todo, todo lo que hacemos aquí en Look bien, ahora si me despido hasta la próxima semana en un nuevo encuentro de Look aquí por Canal 3 de Rosario como siempre ¡Suscríbete!